Cuando era pequeña Era justo como tú Trataron de silenciarme Y quebrar mi espíritu Somos fuertes y lo saben Y para ellos es demasiado Es tan malo divertirse Es tan malo ser humano Esta es una canción Para los que se sienten solos El mundo tiene miedo De tu poder y tu veriedad Eres un individuo Eres especial y único Ser diferente no es delito Solo hay que ser fiel a sí mismo La realidad es que vagamos Por este mundo solitario La única solución que existe Es ser tu propio mejor amigo No te conformes nunca No arruines tu esplendor Con la subiedad De la subiedad Escúchame por favor Esta es una canción Para los que se sienten solos El mundo tiene miedo De tu poder y tu veriedad Eres un individuo Eres especial y único Ser diferente no es delito Solo hay que ser fiel a sí mismo Solo soy una chica en un video Y sé que no te conozco Pero estoy tan tan orgullosa de ti Solo por ser tú mismo Esta es una canción Para los que se sienten solos El mundo tiene miedo De tu poder y tu veriedad Eres un individuo Eres especial y único Ser diferente no es delito Solo hay que ser fiel a sí mismo A sí mismo Hay que ser fiel a sí mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!